Seguimos haciendo notas, estamos en la decimoprimera edición de Las Escuelas Hacen Público, una hermosa feria escolar que se realiza cada año en Puerto General San Martín. Vamos a conversar con la principal organizadora, que es la Escuela Especial 2074, María José Falcone, es la directora, es muy nueva en la ciudad, se hizo cargo este año. Así es, así es. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, gracias por hacer esta nota. Sí, este año quedé titular por concurso, decidí venirme a vivir con mi familia acá a Puerto, muy contenta, participando, esta sería mi primer feria, la undécima feria de Puerto, y realmente muy conmovida, muy alegre, porque, bueno, nuestra institución presenta y organiza, junto con la Municipalidad de Puerto, la feria, donde se presentan durante todo el trabajo que hicieron las escuelas durante todo el año, diferentes proyectos, que se trabajan en forma interna, institucionalmente, y bueno, en este día, hoy lo hacen público. En realidad es mostrar todo el trabajo que llevan a cabo las docentes durante todo el año, con tanto compromiso, con tanto esfuerzo, con los alumnos, que muchas veces no se ve. Es cierto, muchas veces los padres y las comunidades estamos ignorantes de las lindas producciones que hacen, que maquetas, muñecos, pinturas, grabados, construcciones, cocinas, una enorme variedad de rubros, que está muy lindo verlo acá. Por supuesto, por eso es tan importante este encuentro, y mostrar que, bueno, en conjunto y con la colaboración de todos, se puede hacer algo muy lindo para el pueblo, y se pueden dar a conocer estas experiencias que son tan importantes para las escuelas. Con la escuela especial nosotros presentamos los proyectos de huerta, de carpintería, herrería. Bueno, esto es lo que hacen con la maestra de actividades prácticas, que hacen cartapesta, hacen, bueno, diferentes tipos de manualidades, utilizando diferentes materiales, que tienen en relación con actividades pedagógicas como cuentos, después alfombras, macetas, que tienen que ver con los proyectos de huerta, y todo está en trabajado. Esto que estamos viendo ahora es el grupo de la tarde, que son chicos con discapacidades más profundas, donde se trabaja todo lo que se hace en supercepción, por eso vemos alfombras con diferentes texturas. Después están los plantines, ellos también trabajan la huerta. Después acá tenemos la parte de la mal turno mañana, que trabaja también huerta, y fuimos al acuario, en una visita al acuario del río Paraná, y eso también se trabaja dentro de los proyectos pedagógicos, donde se ven la flora y la fauna de la región, de nuestro río, que también nosotros tenemos de un río, y las especies que están en él. Bueno, todo esto es parte del trabajo día a día que se hace en la escuela. Y aquí están, es un resumen de todas esas actividades. Es una síntesis, porque es un montón, no daría la notaría para muchas noches. Veo que estás bien acompañada en el stand. Por supuesto, las docentes, que siempre están ahí, al lado nuestro, muy comprometidas, haciendo horas extras también. La vicedirectora, que nos acompaña, Patricia. Así que no, muy contenta de participar. María José, muchísimas gracias por esta nota, muy completa. Felicitaciones, está saliendo muy linda esta participación. Bueno, bueno. Les comento que estamos justo en el momento entre cambio de turnos, por eso está casi tranquilo. Exacto. Hay muchos chicos, pero hay momentos en que está atestado todo. Claro, el acto protocolar se hizo hoy a la mañana, donde se pasó un video, estuvieron las autoridades presentes, y se mostraron diferentes actividades que hicieron los alumnos. Nosotros participamos, y ahora vamos a volver a proyectar el video, donde se hace el resumen de todas las actividades que se hacen durante el año. Ahí está. Así que bueno, gracias por esta nota, gracias a ustedes por estar acá, y bueno, muchas gracias. Otra cosa no puedo decir. Gracias por la nota, pero no termina acá. Nosotros terminamos aquí, pero vamos a ir mostrándoles otros sectores de la exposición a continuación. Aquí tenemos la Escuela Taser, con hermosas producciones. También está presente la Escuela 1360, la talla de Punta Quebracho, con su muestra de maquetas y producciones varias. También está presente la Escuela Niños Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Qué han preparado? Cuentos policiales. Cuentos policiales. ¿Propios de ustedes los escribieron? Sí. Uy, qué bueno. La Escuela Natalia nos hizo una escena del crimen. La señora Natalia nos hizo una escena del crimen y nosotros desde ahí hicimos el cuento. ¿Y todos están exhibidos aquí? Sí. ¿Los van a publicar? Sí. ¿Para que los podamos leer todos? Sí. Sí, se puede decir. Bueno, felicitaciones. Gracias. Uy, aquí están. Cuentos. Ah, y acá estaba el resto de la escena del crimen. Grupo Despertar también está presente, con producciones artesanales. Y aquí, además, trabajan en vivo, para que se vaya viendo cómo lo hacen. Ahí está. Ahora, Instituto Superior Beppo Levy también está presente. ¿Promocionando las carreras? Sí. Bueno. Muy bien. Perdón, quiere aclarar. Sí, abrimos las inscripciones a partir de esta semana en Calle Reconquista y Pitón. Así que pueden acercarse a buscar información que ya empezamos a inscribir para el año que viene. ¿En esa dirección? Calle Reconquista y Pitón, en la sede del Instituto. ¿Desde las 18.30? A partir de las 18 horas. Ok. Se abre la inscripción entonces. Gracias. La escuela 1398 nos ha sorprendido con hermosas maquetas, elaboradas con mucho detalle. La leyenda del árbol de la lluvia, modelados, un barro, el jardín 314. Nos encontramos con una muestra de diversas, pinturas, dibujos, textos, cuentos. Hola señor, ¿qué están haciendo? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Están leyendo cuentos? ¿Cuentos de quién? De una componente. Eso cuenta la historia. ¿Pero quién dijeron que está ahí? Marielena Boy. La escritora del... Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Hola, aquí siguen más muestras. Hola, ¿qué tal? ¿De qué escuela es este stand? Están 157. Ah, contame, ¿tu nombre? Marisa, soy la directora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marisa? Bien. Contame un poquito en qué consiste la muestra. Ah, bueno, nosotros expusimos todo lo que los niños fueron trabajando en la parte de arte con el proyecto de la diversidad cultural. Como este mes estamos transitando ese proyecto y los chicos se entusiasmaron muchísimo porque investigaron sobre el arte rupestre, sobre cómo se tenían las telas. Así que tenieron género, pudieron hacer artesanía, palo de lluvia. Bueno, trabajaron también con el cuerpo, con movimientos y, digamos, y canciones. Pero bueno, lo que expusimos en realidad es toda la parte de máscara y trabajo en arcilla, con semillas, con frutos secos. Es muy, muy linda la producción. Cada sala tomó un tipo de arte y lo fueron trabajando. Pintaron sobre piedra, tiñeron tela, como te decía. Y bueno. La verdad que estoy sorprendido de la variedad de producciones que han hecho y son tan chiquitos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre los chicos nos sorprenden porque cuando uno propone, ellos enseguida se entusiasman y, bueno, las señoritas trabajaron mucho para que esto sea posible, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? La escuela 328, secundaria, está haciendo una campaña de concientización por la donación de sangre. Continúa, porque ya la empezó hace unas semanas. Y también ha presentado una variedad de maquetas sobre la ciudad, representando distintos sectores de la misma. Hola, ¿qué tal? Están exponiendo una variedad de temas, ¿eh? ¿Quién me lo cuenta? A ver, ¿tu nombre? Alexio San. Alexis. Sí. ¿Qué le estamos mostrando? Esto es lo que vivimos más o menos en la pasantía. Veo fotos. Acá son con todos los compañeros de la pasantía. ¿A qué le llaman las pasantías? Eh, es una práctica de orientación laboral. Vamos a que nos orienten más o menos en lo que es un ámbito de trabajo. ¿Y dónde han estado? Eh, en la Lornera Centenario, en el Corralón San José, en la Cooperativa de Agua. En el Estudio Jurídico, en el Estudio Jurídico, en la Municipalidad. ¿Ese están los logotipos de las empresas ahí para mostrarles el lugar donde han estado? Ahí está. Muy bien. ¿Y ahí veo que hay unas maquetas? ¿A qué se...? No, no, no se ve. Ah, bueno. Bueno, gracias por la nota, ¿eh? Ahora estamos en el stand de Escuela Semi 33, en el grado específico de aceleración, con la seño Irene, y un stand que ha tenido tremenda popularidad con juegos. Contame, vamos a aprovechar que hay pocos chicos ahora, Irene, que podés atender la nota. Contame, este, ¿qué han hecho para esta ocasión? En esta ocasión estamos con el grado de aceleración de la Escuela Semi 33. Escuela Semi 33. Y estuvimos trabajando con los juegos descartables. Acá los chicos lo prepararon. Acá se va a explicar el, Maxi, explicar los juegos que estamos haciendo. Hola. Vamos adelante, Maxi, contame, así mostramos los juegos mientras vos los explicás. Contame, a ver, ¿qué han preparado para esta feria las escuelas que hacen público? Los juegos los preparamos para que jueguen los niños. Están uno habilidad, el otro de pensar. Lo otro son, lo otro son para, son para, sería para jugar un rato, sería, sería, no entiendo, ¿cómo dice? ¿Cómo es esa cosa? Para, bueno, algunos son debilidades, los otros son para jugar, los otros son para, así, bobería nomás. Muy bien, y acá tenemos un cronista que está haciendo sus primeros pasos. ¿Tu nombre? No. Se inhiben un poco frente a la cámara. Bueno, estamos tratando de contar lo que se hace con estos juegos. Con estos juegos se aprende jugando, juegos de matemáticas, por ejemplo, la pesca, es un juego de matemáticas. ¿Por qué es un juego de matemáticas? Porque van sumando los resultados que salen de cada pescadito. Ah, cada pescadito tiene un número. Igual que allá el juego del emboque, también tiene unos números, tiene tres fichitas que saca, al sumar, el que saca más cantidad de números, gana. Claro, eso tiene que ir sumando. Mando. Y el juego del valero. ¿Me mostramos ya una gracia? El juego del valero es un juego tradicional de desbocar la pelotita en el valero. Así, ¿ves? Sí, ya veo que han estado varios haciendo... Y acá es lo mismo. Y acá es lo mismo. No sé. Un número de indígenas. Sí, después tenemos ya de las tapitas, es que el juego de los palitos chinos, que tenés que tratar que las tapitas no se caigan. Las tapitas. Pero es difícil el juego. Así que un poco de entretenimiento y un poco de matemáticas. Matemáticas, sí. Y eso pesca y miran el número. Y miran el número. Todo esto lo hicimos con la chica de tecnología, con Julieta Esclaro, que trabajamos juntos en los proyectos de talleres. Y trabajamos juntos, de forma conjunta. Y no se podría realizar nunca. Bueno. Bueno, felicitaciones. Gracias. Terminamos así. Esta nota, esta cobertura sobre las escuelas hacen público, decimoprimera edición, se desarrolla cada año aquí en el Centro Cultural, un hermoso encuentro, donde las escuelas vienen a mostrar sus distintas producciones.